¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea. ¿Cómo se contagia? La bacteria que produce la tuberculosis se propaga de una persona a otra a través del aire. Cuando las personas con enfermedades pulmonar activa, tosen, estornudan, hablan, lanzan al aire los vacíos de la tuberculosis. ¿Cuáles son sus síntomas? Dos por más de 15 días, con o sin expectoración. Sudoración nocturna. Pérdida de peso. Fiebre. Pero también existen otros síntomas menos específicos, como tos con expectoración, purulenta o con sangre, malestar general. En casos de tuberculosis extrapulmonar, los síntomas dependen del órgano afectado. Recomendaciones para prevenir la tuberculosis. Si tienes síntomas respiratorios, use el tapabocas y exija el uso de éste. Ventilar los ambientes, facilitar la entrada de la luz, abrir las ventanas, mejorar la alimentación. Mejorar medidas sanitarias en las poblaciones. Si presenta estos síntomas, acuda al médico. La tuberculosis es curable.